Hola, estoy, todos los que me conocen, pues bueno, estoy saliendo de aquí del aeropuerto. Vine porque hoy me citaron para checar lo de, lo de este, un asunto. Yo había metido un reporte por acoso sexual. Yo trabajo en internet y todos los que me conocen saben. Yo trabajo en internet y estoy sobrecargo. Y les pido, por favor, que compartan esto. Estoy llorando de impotencia y de coraje, de mucho coraje, porque hoy me citaron en el corporativo el capitán Turban, que es gerente de operaciones de Interjet. Me citó hoy junto con Lisette Flaman, que es de jefatura de sobrecargos, por un, por un, este, por un reporte que yo levanté, les voy a contar, en enero de este año. Tuve una pernocta en Chihuahua. Llegamos súper tarde, llegamos con las once y algo de la noche a Chihuahua. Y vayó con el capitán Daniel Vázquez, el primer oficial, no me acuerdo de su nombre. Karina, Itzel Karina, Pérez Colín, como L2. La sobrecargo mayor, que es la que va adelante. Stephanie, ella vive en Toluca, es casada, tiene 25 años. Bueno, pues íbamos todos, llegamos tarde y dijeron la transpo de la camioneta, vamos a, vamos por unos tacos. Y yo no tenía ganas de hacer nada, porque quienes me conocen saben que yo en diciembre y enero la pasé muy mal, porque acababa de terminar la relación. Entonces estaba muy mal, estaba muy cansada, deprimida, porque no comía, no dormía, bajé mucho más de peso, bla, bla. Total, que para no hacer es el cuento largo. Yo, este, les dije, no, yo no tengo hambre, gracias. Llegamos muy tarde, yo ya tenía hambre, de verdad. Pero iban a ir todo, iban a ir los cinco, entonces dije, bueno, vamos por tacos. Entonces fuimos a cenar tacos, estaban cerrados, y enfrente había unos hot dogs. Y nos cruzamos a los hot dogs, ¿no? Y este, ahí cenamos. Y el hot dog dijo, aquí enfrente hay un, hay un, este, hay un, hay un antro. Y ya, yo no me quise regresar sola al hotel, por tonta. Porque no tome la decisión correcta. No fui a, al antro con ellos, ellos luego le pidieron tequila y cerveza. Quienes me conocen saben perfecto que yo no tomo, y mucho menos tequila, tequila y cerveza. Que hace mucho que dejé de tomar, incluso de fumar. Bueno, pues, me, me, me pasé, o sea, estábamos en el antro. Y, eh, la L2, esta Karina empezó a tener ondas con el primer oficial. Estábamos nada más a sobrecargo mayor. Está Stephanie, el capitán Daniel Vázquez del lado mío, y yo estaba acá. Y ese güey nada más decía, para acá y para acá. Esta, esta Stephanie decía, ya, y me lo empujaba, ¿no? Me lo estaba asusando, como se dice. Y lo estaba alentando a que, a que, pues, no sé, estuviera encima de mí y así. Y entonces, lo que pasó, fue que me agarró la cara en el antro. Y me intentó dar un beso, yo lo aparté y le dije, oye, Daniel, ¿qué te pasa? Ay, nada, estoy jugando. Me pidió un whisky en vaso. Y yo le dije, no, gracias, no tomo. Además, cuando estaba súper deprimida, quienes me conocen, saben que cuando tomo, me da por llorar y hablar de lo que me pasó. Entonces, dije, qué hueva, no voy a, no voy a hacer esto. Y entonces, no tomé nada. Lo dejé en la mesa. Se los juro, por Dios, que no tomé nada. Entonces, esta Stephanie lo seguía, lo seguía aventando hacia mí. Lo seguía aventando hacia mí. Y entonces, este, este, voy a agarrar la botella. Y me la quería poner en la boca para que yo me lo tomara. Le dije, no, y todos estaban haciendo eso. Le dije, no. Entonces, me agarró la boca, me la puso. Entonces, se cayó todo y me ensucié toda. Porque, porque yo no quise tomar. Bueno. Entonces, pasó todo este rollo. Y, si eran en alto temprano. Lo cerraron temprano, como a las dos, dos y media. Entonces, eran temprano. Y en la mesa de al lado había puros chavos, ¿no? Entonces, ya, se me habían quedado viendo. Pero, pues, yo normal, yo no ligué con nadie ni nada. Entonces, a uno de ellos se le olvidó una chamara. Yo me acerco, lo agarro. Y, e iba a ir a dejársela. El capitán no era la vez que me agarra de la muñeca. Me agarra súper fuerte. ¿De dónde vas? Y yo le dije, ¿qué te pasa? Suéltame, me estás lastimando. Me dijo, ¿a dónde vas? Y yo así, voy a dejarle la chamarra al chico. Dice, ah, bueno. Entonces, estaba ahí de necio, que quería que le dejaran el antro abierto. Estaba de, échale aguacate, ya sabes, ¿no? O sea, yo tengo varo, yo cago varo. Y, ándale, ¿cuánto quieres? Porque nos dejes aquí y nos pongas nuestra rola. ¿Cuánto quieres? Porque nos sigamos aquí en el antro. Entonces, el chavo del antro dijo, no, ya cerramos, brother. Entonces, dijo, bueno, la seguimos en mi cuarto. Entonces, cuando íbamos al hotel, yo les dije, no, yo ya me voy a dormir. A mí esas zonas de que es su cuarto y la chingada. Dije, no, esto no me late, no me gusta. Entonces, le dije, ya me voy a dormir. De pendeja. De pendeja. Me quedé, no me di cuenta en el elevador y me quedé en medio de todos. Entonces, como en el metro, cuando se abre en el piso de este güey. Este, me, me, me empujan todos al salir. Yo estaba en medio, entonces salimos todos. O sea, como en el metro. Entonces, me empujan. Y yo así de puta madre. Dice, no. Y dice Stephanie, no, o sea, rápido, rápido, vamos a, vamos, rápido. Y le dije, no, yo no quiero. Y ese día estaba hablando con Emiliano, con mi ex novio. Me estaba hablando con él y entonces casi se me acaba la pila. Y entonces yo estaba así de no manches, estamos arreglando las cosas, ya saben. Y se me estaba acabando la pila. Entonces, agarré, entré al cuarto y le dije, sabes que yo me voy porque ya no tengo pila. Ya no tengo pila. Entonces, este, me paré. Y esta Stephanie estaba de, ay ya, y baila con Daniel, y ay ya, y no sé qué. Esta Karina estaba con el primer oficial, besuqueándose y teniendo ondas ahí con él. Y yo dije, bueno, yo no estoy tan evolucionada. No me asusta, pero yo no estoy tan evolucionada. No me siento cómoda, compre, ¿no? Me paro y yo traía un suéter, este, sin cierre, sin botones, sin nada, sin tela. Y me lo abré. O sea, me lo abré. Estaba el cuarto, había una salita. Estaba un pasillito para la puerta. Estaba antes de llegar a la puerta al baño. Y en la pared había un espejo. Pues en ese espejo, a esa altura, me agarró, me abre el suéter y yo, ¿qué te pasa, Daniel? Y salí literalmente corriendo. Yo estaba un piso arriba. Me voy a mi cuarto. Conecto el celular y yo digo, bueno, ya. Llegando le marqué y le dije, ¿sabes qué? Yo le marqué porque mi razonamiento fue, le voy a marcar para decirle que ya me voy a dormir, que todo está bien, ajá, y que ya no me moleste. Entonces fui, me encerré en mi cuarto y le marqué. Y le dije, oye, ¿sabes qué, Daniel? Ya me voy a dormir. Todo bien. Ya no voy a subir. Descansen. Chao. Bye. Total, que me quedé dormida. Y esto lo supe porque, pues, terminé de hablar con mi exnovio como hasta las 3, 3 y cacho de la mañana. Como 3 y media me quedé dormida. Y me despierto de golpe. Y me desperté súper asustada. De por sí, quienes me conocen saben que yo me tardo en reaccionar cuando me voy despertando. Y me desperté porque me despertó unos golpes horribles en la puerta. Unos golpes. No saben cómo golpeaban la puerta. Mi cuarto estaba, la cama acá, y había un pasillo. Estaba la cama y hacía esto. Y entonces en este pasillo estaba la puerta. No se veía la puerta, pues, o sea, yo estaba aquí y la puerta acá. Entonces no se veía la puerta. Y le estaban golpeando horrible. Entonces yo dije, qué pex, ¿no? ¿Qué está pasando? Lo que agarraba con ciencia, ¿qué estaba pasando? Nadie hacía nada. Nadie dijo nada. Nadie preguntó nada. Nada, solo los golpes horribles. Entonces pasa estos golpes. Se detiene como por dos minutos y vuelven a golpear horrible. Pero esta vez escucho la llave. Entonces hace clic la llave del cuarto. Y yo dije, jamás en la vida había sentido tanto terror. Jamás en mi vida. A mis 27 años, 26 años en ese entonces había sentido tanto terror. Entonces hace clic y se abre la puerta. Bueno, se abrió la puerta y yo dije, no manches, ya entraron, ¿no? Dije, no mames, ya entraron. Entonces, este, lo que pasó es que me quedé hecha bolita en la cama. Y yo dije, ya entraron, ¿qué voy a hacer? Volteo, hay una lámpara. Dije, no, pues, voy a tener que usar. O sea, me asusté muchísimo. O sea, a mí no supe reaccionar. No supe reaccionar. Y lo que lo detuvo fue el segurito de arriba de mi cuarto. El segurito de arriba fue lo que lo detuvo de entrar. Porque la llave se abrió. Y entonces sonaba horrible y se golpeaba la puerta horrible. ¿Por qué? Porque tenía el segurito de arriba puesto. Entonces estaba duro y dale, duro y dale, duro y dale. Se detuvo, marco recepción. Le digo, o sea, alguien intentó abrir mi cuarto. ¿Por qué tienen llave de mi cuarto? O sea, ¿por qué le dieron la llave de mi cuarto a alguien que no soy yo? O sea, ¿por qué intentaron abrir? Y le dije, ay, ahorita, no habrá sido uno de sus compañeros, señorita. Le dije, me vale quien sea. O sea, ¿por qué le dieron la llave? Y me dijo, ahorita le mandamos la seguridad. Manda la seguridad. Según esto, ya no volvieron a tocar. Entonces me, 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 este, me marca el de recepción. Y me dice, ay, señorita, es que este, no hay nadie. No hay nadie afuera de su cuarto. Y yo así como de, bueno, o sea, pero ¿por qué tiene una llave? Entonces ya no me quiso dar mayor, este, respuesta. Solo me dijo, ya no hay nadie. Ya, vaya a dormir. Para esto, cuando llegamos al cuarto, este violador, porque eso es lo que es, este violador de Daniel Vázquez. Él agarró y llegó y le marcó a él y le dijo, a ver, tráeme unas cervezas. Y entonces, este, el de la recepción le dijo, no, ya no venden alcohol. Y le dijo, pues, ¿cuánto quieres? Te doy una muy buena propina. Yo te pago si, si, si me traes unas cervezas aquí al cuarto. Entonces, este, yo sentí que este, el de la recepción estaba coludido, ¿no? O sea, yo sentí que estaba coludido. Pues bueno, al día siguiente teníamos regreso, teníamos tres tramos, teníamos tres tramos de regreso. Y entonces a mí, se me ocurrió decirle a la chica de al lado, la que va conmigo, yo iba de R2, ella iba de L2, ¿no? La que iba conmigo atrás, se me ocurrió decirle lo que había pasado. Ah, porque, déjenme contarles que al día siguiente, eso fue el mismo día que llegamos. Al día siguiente teníamos día libre. Entonces, en ese día libre, agarra a esta niña, me marca como a las dos de la tarde y me dice, está Karina. Karina, la L2, me marca y me dice, oye, ¿vamos a comer? Entonces yo dije, bueno, generalmente te marca la sobrecargo mayor, generalmente se quedan algo ahí del interior, pero nada. Entonces, porque cuando pasó lo de la puerta, que me golpearon y todo esto, y que me marca seguridad y me dice, ¿sabes qué? No hay nadie afuera. Me marca como a los dos minutos o cinco minutos, me marca el capitán Daniel, me marca mi cuarto. Contesto y me dice, ay, sube, sí, te estamos esperando. A ver, ya ven, sube, te estamos esperando. Y yo decía, no, ya estaba dormida, te dije que me iba a dormir, no, gracias, cuídate, bye. Y le colgué. A los dos minutos me vuelve a marcar y me dice, ay, ándale, en serio no vas a subir, te estamos esperando. Y le dije, no, Daniel, ya te dije que no. Y hasta fui grosera y le colgué. Bueno, esto pasó enseguida de que seguridad sube a checar y que no había nadie en mi cuarto, entonces él me marca, ¿no? Después de los golpes y que abrió la puerta, pues, que no pudo entrar porque estaba el segurito de arriba, el que corre y que se azotaba horrible. Yo no sé cómo nadie salió, cómo no, 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 o sea, con suerte no dijo nada, ya saben. Entonces al día siguiente me marca esta niña, a mí se me hizo súper raro porque los que trabajamos en la aviación sabemos que generalmente te embarca el capitán o, bueno, generalmente es la sobrecargo mayor. Con nosotras entre niñas es la sobrecargo mayor o queda un día antes, ¿no? Todo esto. Pero no, a mí me marca esta Karina y me dice por teléfono, oye, vamos a ir a comer, vamos. Entonces yo por las llamadas, por la actitud de este güey, por los golpes y por los tiempos, yo ligué en mi cabeza que había sido este pendejo. Pero dije, no, o sea, no, 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 no puede ser, ¿no? No tengo certeza. Entonces, este, dije, voy a, voy a ir a la comida para, para ver qué me dicen, para ver a qué terminaron, a ver si sale algo o decirles, ¿no? Entonces fuimos a comer y todo estaba bien raro. La, la, la sobrecargo mayor, esta Stephanie, estaba súper rara y súper así, cuchicheándose con Daniel, no sé qué tanto se decía, me volteaban a ver súper raro, ¿no? Y yo también pues estaba un poco paranoica, o sea, estaba súper asustada. Y, este, el primer oficial nunca dijo nada, ¿no? Esta, esta, Stephanie estaba, digo, con el capitán, este, Daniel ahí, cuchicheándose. Y esta Karina no dijo nada. Entonces yo le da comida y les pregunté, oigan, este, ¿qué pasó ayer? ¿Hasta qué hora terminaron? ¿Qué, qué, qué, qué pasó? ¿Qué hicieron? No, nada, te fuiste y luego, luego nos fuimos, ¿no? No pasó nada. Y yo, ah, bueno, ajá. Y le dije, ¿qué más? ¿Ella de verdad no hicieron nada? No, 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 te fuiste, nos fuimos y cada quien a su cuarto y ya no pasó nada. Y yo así como de, ah, ok, va, perfecto. Y en eso, eh, regresamos y estaban arreglando el, 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 el hotel, el jacuzzi y la alberca. Y se metieron al jacuzzi y se metieron con ropa, se metió con ropa el capitán Daniel, se metió con ropa esta Karina y querían meter a esta Stephanie. El primer oficial estaba en la parte de afuera, o sea, pero nada más viendo Karina se quita la blusa, se queda en Brasil, se queda con Daniel y empiezan con ahí jugando, ¿no? Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues me voy a, este, a preguntar en recepción quién es el gerente para investigar quién intentó abrir mi cuarto. Ese fue mi pensamiento. Entonces ellos estaban allá, este, eh, distraídos haciendo sus cosas, o sea, ahí, entonces yo agarré y me fui y le pedí por la gerente y le dije lo que había pasado y que quería saber y que exigía saber por qué tenía una llave de mi cuarto, que quién la tenía y por qué se la dieron y por qué intentaron abrir y quién era, ¿no? Porque yo quería tener seguridad de esto. Pero total que, este, pues, como a las nueve de la noche ellos me avisaron, van a ir a checar a señorita su puerta, los registros de la apertura de la llave, van a ir con un aparatito para que no se asuste. Y eso fue como a las cuatro o cinco o, bueno, por la tarde, tarde o noche, a las ocho o nueve de la noche más o menos me hablan de recepción y me dice, ¿sabe qué? Y me habló la gerente, este, aquí ya tenemos respuesta, ¿no? Entonces bajo yo con la gerente y me muestra la impresión del video donde está esta Stephanie con el capitán Daniel Vázquez, que esta Stephanie pidió la llave y se la dio al capitán y el capitán fue solo a tocar mi, bueno, a abrir mi cuarto y, este, me enseñó impresos los registros de la apertura de la puerta, de la llave. Entonces, este, pues ya con esto, hasta recuerdo perfecto, la cara de la chava de la gerente estaba desencajada, o sea, tenía el rostro desencajado, se me quedó diciendo, pues es que fue el capitán. Me dijo, la razón por la que ustedes, tripulantes, no les pedimos identificación cuando les entregamos una llave es por confianza, les tenemos confianza y por esa confianza no les pedimos identificación y por eso se la dio. Le dije, no, tu compañero estaba, este, estaba metido y seguro sabía algo porque él le iba a conseguir alcohol, o sea, y le dijo el otro que le iba a dar una super propina y que le iba a pagar por el alcohol. Entonces, por supuesto, por esa facilidad le ha de haber dado también la llave, ¿no? Entonces me dio su tarjeta, me dio estas impresiones y me dijo, lo que necesites, aquí estoy. Entonces, a mí se me ocurrió, desgraciadamente, pedirle consejo a Karina, la que iba atrás conmigo, de regreso, teníamos tres tramos. Y entonces se me ocurrió pedirle, bueno, contarle lo que había pasado y decirle, oye, ¿qué hago? O sea, estoy súper saqueada de onda, a mí se me hace súper fuerte, estoy súper asustada, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué puedo hacer, no? Y ella me dijo, ¿y por qué no dijiste nada en la comida? O sea, discúlpame, yo no te creo porque no dijiste nada en la comida. Y le dije, oye, Karina, tranquila, o sea, yo no sabía, o sea, yo quería saber si había pasado algo, si ustedes decían algo, si él decía algo, si había algo raro. Porque ustedes dijeron que cuando yo me fui se terminó todo. Entonces, o sea, yo quería saber, pero no me sentí en confianza de preguntarle, oye, discúlpame, Daniel, siendo tú el responsable de toda la tripulación, responsable de mí. O sea, el único responsable, la máxima autoridad cuando estábamos fuera es el capitán. Y siendo tú el capitán, o sea, tú intentaste abrir mi cuarto, tú intentaste entrar, pues la verdad yo no me sentí en la confianza, ni estaba en el ambiente para eso. Me sentí súper intimidada, me sentí chiquita, tenía miedo y la verdad es que no supe cómo preguntar eso. O sea, cómo enfrentar eso en ese momento, ¿saben? O sea, me faltó, me faltó, pero no me faltó porque fuera tonta ni cobarde. Me faltó porque a mí sí me dio mucho miedo en la vida, me había pasado algo así. Todos los que me conocen, yo gracias a Dios he crecido con mi familia y nunca me había pasado algo así. Y pues ya, pasó todo este rollo. Y el día siguiente se me ocurrió decirle y estaría mi hijo que no, que no me creía. Entonces yo le dije, oye, tranquila, o sea, dime qué puedo hacer. Me dijo, ¿y qué, vas a levantar un reporte? ¿Vas a levantar un reporte o qué? Y se puso muy loca, yo así, tranquila, yo nadie estoy diciendo, nadie estoy hablando de reportes, ¿no? Entonces fue y le dijo a la sobrecargo mayor, a esta Stephanie, le dijo, oye, bueno, sepa Dios que le dijo que viene esta Stephanie y vamos a ir por basura. La recuerdo perfecto en la puerta R2 del lado derecho del avión, en la parte de atrás, en la puerta, yo estaba parada. Ella se estaba poniendo el guante porque íbamos a ir por basura. Y me dice, a ver, Karen, ya me dijo Karina. Y a ver, yo nada más quiero saber, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a levantar reporte? Y yo, pues le iba a contar, ¿no? O sea, todo de tonta le iba a contar, pues sí, fíjate, pasó esto. Y, o sea, le digo, pues sí, fíjate que, o sea, le pedí consejo a Karina, ¿no? Y me dijo, a ver, Karen, yo una por eso, nada más quiero saber, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo nada más quiero saber si vas a levantar un reporte. Le dije, ¿perdón? Le digo, a ver, Stephanie, a mí me dijeron en el hotel que tú le diste la llave, que tú fuiste con él a pedir la llave de mi cuarto, ¿por qué lo hiciste? Y me dijo, ay, Karen, pues sí, sí fui, sí se la di. Y yo no estaba con él cuando él fue a tu cuarto. ¿Y? Y me dijo, y además, ¿qué? O sea, no entró, ¿no? Y yo así de, uy, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿te estás escuchando? O sea, ¿qué hubieras hecho si te hubiera pasado a ti? O sea, y me dije, mira, Karen, si tú hablas y levantas un reporte, nos vamos todos. O sea, todos nos corre, porque tú también estabas. Y además yo vi que te entendiste con él. Y entonces Karina le dijo, sí, yo vi que se entendieron. Y yo así, ¿qué onda? O sea, y como pensaste que me entendí con él, le diste una llave de un cuarto que no es el tuyo. Y me dijo, pues mira, no entró, ¿no? Y yo, ese no es el punto, Estefanny. O sea, ese no es el punto. Estás mal, estás mal. ¿Qué pudo haber pasado? O sea, lo que lo detuvo fue el segurito de arriba. Y si no lo tengo puesto, ¿qué pudo haber pasado? O sea, y tengo en la cabeza el que pudo haber pasado. Si no hubiera estado el segurito puesto, ¿no? Entonces ellas me dijeron que, que este, que ellas habían visto que yo me había entendido con él. Que ella sí le había dado la llave, pero que ya no fue conmigo al, al, que no fue con, con el. Perdón, es que un amigo me, me marcó porque ahorita les voy a contar qué pasó ahorita y por qué estoy así. Pues bueno, entonces, lo que pasó, ¿no? Porque esto es largo, ahorita les voy a contar por qué estoy así. Y por qué me decidí hablarlo ahorita. Porque, este, al día siguiente pasa esto en el avión, estábamos en vuelo. Y me dice que, pues, ella me iba a, o sea, que yo me había entendido con este güey, que lo había hecho y que qué iba a hacer yo, ¿no? Entonces, este, pues, espérenme, es que me extrajo el señor que me cuida el coche aquí en la puerta 10 porque estoy en el aeropuerto. Entonces, pasó todo este rollo arriba y yo le dije a Stephanie cuando me dijo, discúlpame, Karen, si tú reportas, nos vamos todos. Y le dije, pues, nos vamos, ¿no? Porque yo estaba muy enojada. Entonces, me dijo, pues, mira, yo tengo una casa que mantener. Y esta Karina me dijo, pues, yo tengo dos hijas que van a tener. Y le dije, pues, eso hubieras pensado antes de, de, de darle una llave de un cuarto que no es el tuyo, para empezar. Total, ¿qué pasó esto? Me habla el capitán Daniel a la cabina, saca al primer oficial, nos quedamos el y yo solos y me dice, a ver, ya vi lo que estás diciendo y no te voy a permitir que afectes a mi tripulación. Si quieres nos vamos tú y yo contra el reporte y esto tu palabra contra la mía. Y te voy a decir una cosa, yo tengo años en la empresa. Yo me llevo súper bien con tu jefa y con mi jefe. ¿A quién crees que le van a creer? Y yo así de, ¿qué onda, no? O sea, le dije, tú sabes perfecto lo que hiciste. Y me dijo, yo nada más fui a ver si estabas bien. Le dije, no, Daniel, tú sabes perfecto lo que hiciste y cómo tocaste y lo que pasó. Me dijo, bueno, sí, sí lo hice. ¿Y qué vas a hacer? ¿Quién te va a creer? Es tu palabra contra la mía y no te voy a permitir que los metas. A Stephanie yo le pedí que te diera, que pidiera la llave y que me la diera. Ella no fue conmigo a tocar el cuarto. Y además, me dijo, cuando yo te marqué, ya no había nadie en el cuarto. Nada más estaba yo solo. Le dije, entonces, ¿para qué querías, no? O sea, ¿para qué querías que yo fuera y que estuviera ahí? O sea, sí se supone que seguían todos ahí, pero no estaban. Entonces, o sea, no es congruente lo que estás haciendo. Tú sabes lo que hiciste. O sea, quisiste abrir el cuarto, quisiste entrar. Y me dijo, ¿qué? ¿Qué te iba a violar? ¿Qué pensaste? ¿Que te iba a violar? Le dije, no sé, tú dime, ¿a qué ibas a platicar? O sea, si yo te dije que ya estaba dormida y que no quería nada, ¿qué te pasa, no? Porque esta Estefanita bien me dijo, cuando estábamos en la puerta, me dijo, ¿qué? ¿Qué creíste? ¿Que te iba a violar? Le dije, pues no sé, tú dime, ¿con qué intención le diste la llave de un cuarto que no es el tuyo, no? Pues total, que me dijo que él tenía los medios, que si yo hablaba, él tenía los medios para desquitarse. Si se enteraba de que yo hablaba y además de que nadie me iba a creer. Entonces, que porque yo era nueva, yo tenía tiempo y nadie me iba a creer que era su palabra contra la mía. Y entonces, pues lo dejé así, porque me amenazó esta Karina en la parte de atrás. Le dije, neta, no puedo creer que haya sido tan tonta como para haberte creído, ¿no? Y haberte confiado, porque yo quería un consejo. Yo nunca te dije que iba a reportar y que iba a hacer algo. Y entonces, Karina me dijo, mira, conmigo ni te metas, ¿eh? Ni te metas, porque yo sí sé bien calientita, mijita. Así como lo estoy haciendo, así me hizo el peor. Y yo sí, ¿eh? O sea, puta, a mí, puta, yo sí te la parto. Y esto no se va a quedar así. A ver si, como ya no fuiste de hocicona con el hotel, a ver si el hotel no hace un reporte y se entera jefatura. Pues pasó esto. Este, nos habló en el último tramo, nos habló los cinco. Nos habló los cinco a la cabina de pilotos y dijo, a ver, ya hable con Karen. Y Karen no va a reportar, no va a hacer nada. Este, lo que pasó, lo que pasó en Chihuahua, se queda en Chihuahua. El primer oficial repitió, sí, se queda en Chihuahua. Dice, ya terminemos el vuelo normal. Perdón, es que me marco un amigo, pero bueno, quiero contarles esto. Pero entonces me marqué, digo, me bajé muy, este, con impotencia. Me bajé, fueron los peores tres tragos de mi vida. Tenía mucha rabia, mucha impotencia, mucha vulnerabilidad. O sea, que me los estuvieron en la cara, que les valió madre. Que me pudo haber pasado algo horrible y que no le importó. Que me amenazaron esas viejas y que me amenazó él y todo. Entonces, pero yo me quedé callada porque me dio miedo. Yo sí lo creo capaz. Y hoy, y hoy, aquí hago responsable a Daniel Vázquez de cualquier cosa que me pase. De Karina Itzel, Pérez, Colín, de cualquier cosa que me... Y de esta Stephanie, que yo, la verdad, este, no sé sus apellidos. Y la empresa no me quiso dar porque por eso se los estoy compartiendo. Pues bueno, pasó todo esto y yo contándolo entre tripulaciones, contándolo a chicas, a compañeros, que salía el tema. Resulta que este güey es un pinche golpeador, violador, como ya sabemos. Y pues bueno, al día siguiente de este vuelo yo tuve reserva. Me tocó con esta Karina. Y Karina estaba atrás de mí, ¿eh? Y Karina estaba así como viendo a ver qué le contaba y no sé qué. De hecho, le conté a una compañera que la conocí en el curso inicial para entrar a Interjet. Y le conté todo este rollo. Entonces, yo busqué a la chica que me dio el curso para entrar a Interjet. Y le conté todo así súper detallado lo que había pasado, las amenazas, lo que me dijeron, todo. Y ella me dijo, yo les expliqué que en Pernocta no se puede salir a tomar. O sea, no estás de descanso. La empresa está pagando. Tú no puedes estar haciendo eso. Ahí la regaste. Yo escucho, por lo que me estás contando, que hiciste muchas cosas que no querías, pero que al final hiciste. Y ahorita yo escucho que emocionalmente no estás bien. Entonces, dime, ¿quieres perder tu trabajo? Porque si levantas un reporte, posiblemente se vayan los cinco. Los cinco, ¿tú también te vas? Y me dijo, ¿tú es que quieres perder también tu trabajo? Me dijo, yo creo que puedes piénsalo y puedes madurar y crecer de esto y tomarlo como una experiencia. O levanta un reporte y pues está teniendo las consecuencias de que también te pueden correr. Y me dijo, yo creo que ahorita no necesitas perder tu trabajo, ¿verdad? Me dijo, la verdad es que tú sabes perfecto que no se puede hacer eso. No se puede salir a tomar, no se puede salir a antro, en Pernoctas. Y obviamente ellos te amenazaron y se sintieron así y se unieron los cuatro porque se sintieron amenazados por su trabajo. O sea, que lo iban a perder. Y yo así como, no manches, qué pedo. Entonces, me desanimé muchísimo. Hablé con sindicato y el sindicato me dijo, levanta ese reporte, vamos hasta las últimas consecuencias, pero él va a saber. O sea, yo le pregunté, pero él va a saber, o sea, él va a saber que yo hablé. O sea, que yo lo denuncié, digamos así, que el reporte fue de mi parte. Y me dijo, sí, sí, vas a ver. Entonces, la verdad es que yo le tenía muchísimo miedo. O sea, yo no me considero una persona cobarde. Los que me conocen saben que yo no soy una persona cobarde. Sin embargo, o sea, me dio muchísimo miedo. Me hice chiquita. Y no hablé. Esto fue en enero. Entonces, hace poco me hablan de jefatura de pilotos y me dicen que les había llegado el rumor. Me habló mi jefa y me dijo que, espérenme tantito. ¿Cómo está, señorita? Ya más tranquila, señor Juan. Sí, ya lo estoy compartiendo en Facebook para que todos sepan. Y que compartan todo esto y se den cuenta. Sí, exactamente. Muy bien. Sí, es lo que estoy haciendo. Ya me estoy tranquilizando porque me estoy desahogando. Sí, qué bueno, señorita. Sí. Cuídese mucho. Muchas gracias. Es que yo ya voy de salida. Ah, ok. Sí, cuídese mucho, señor Juan. Y muchas gracias por todo. Le marco más al rato. Sí. Muchas gracias. Por favor, se me va. Hasta que no esté bien tranquila, se me va. Sí, por eso me estoy desahogando ahorita. Para que esté. Para que maneje bien también, o sea, no lo vaya. Muchas gracias. Cuídese mucho. Cuídese mucho, señor Juan. Gracias. Gracias, igualmente. Es que ellos me cuidan el coche aquí en la puerta 10. Entonces, pues ya me llevo súper bien. Y ahorita que llegué súper alterada y llorando, pues se portó súper lindo conmigo. A veces esa gente, o sea, que parece humilde, tiene mucho más corazón y más educación que otra gente. Que pensaría uno que porque tiene escuela, tiene mundo, piensa, ¿verdad? Pues bueno, hace un par de semanas, hace como tres semanas o quizá más, yo recibí una llamada de mi jefatura de parte de Lisette Flaman y me dijo, oye, ¿qué sufriste acoso? Me hablaron de jefatura de pilotos y me dijeron, oye, ¿qué sufriste acoso? Y me dijo, ¿tienes reporte? Me dijo, ¿tienes reporte? O sea, que le preguntó de jefatura de pilotos a ella que si había un reporte. Y entonces ella dijo, no. Dice el capitán Gonzalo, que fue el que se enteró, el de jefatura de pilotos, que es jefatura de adiestramiento. Dijo, ah, es que la amenazaron. Entonces me dijo, y yo le dije, probablemente por eso yo no tengo un reporte, porque la amenazaron. Me dijo, ¿es cierto esto, Karen? Le dije, sí, sí, es cierto, Liz. Dice, ¿quieres levantar un reporte? ¿Quieres que se haga algo? ¿Quieres proceder? Y yo dije, sí, va. Y el capitán Gonzalo me dijo, no, pues te vamos a apoyar legalmente, puedes levantar un acta, esto no se va a quedar así, las cuatro barras no te dan el poder para estar haciendo este tipo de cosas, está súper mal. O sea, bueno, estaba indignado, ¿no? Y me dijo, te vamos a apoyar, hace el reporte por escrito. Pues bueno, en breve lo hice, incluso yo estaba de pernocta y lo hice, este, lo mandé y todo este rollo, pues esperando apoyo, como se me había ofrecido, y yo le dije, tengo la imagen del video, tengo las pruebas de los registros y todo. Entonces, este, primero me estaba, estaba muy insistente, ¿no? Estaba muy insistente, ¿qué es lo que pasa? Y de repente ya no supe nada. Hace, la semana pasada volé con una tripulación y una asesora me dijo, es que ya me enteré, o sea, me contó de esto, ¿no? Y yo así de, ah, pues soy yo, ¿no? Resulta que soy yo, me presentó. Y a mí fue la que me intentó, pues, violar, ¿no? Porque no iba a mi cuarto a hablar y no pidió la llave y abrió porque, porque pues sí, ¿no? Porque incluso cuando abrió la llave y no pudo entrar, o sea, por el seguro de arriba, golpeaba y golpeaba y golpeaba, ¿no? O sea, horrible. Entonces, pasó todo esto, ¿no? Y le dije, pues sí, soy yo. Le conté cómo hicieron las cosas porque salen muchas versiones. La gente dice lo que quiere, por eso lo estoy aclarando aquí. Pues bueno, al final me dijo, no, pues ya mandé un reporte y todo eso. Y me dijo, no, es que dicen que no lo han corrido y que no lo van a correr porque tú lo estás extorsionando. Y me dio un chingo de coraje. O sea, dije, me sentí mucha impotencia y mucha rabia. Y dije, discúlpame, cuando quieran puede registrar mis teléfonos, mis números, mis cuentas. Yo no he tenido contacto con él, gracias a Dios, desde que pasó eso. Yo no lo estoy extorsionando, no tengo nada que ver con él. Y por supuesto que no, o sea, no lo estoy extorsionando. Pasó esto, ¿no? Y me había indignado el tema, pero dije, bueno. Entonces, por esta situación yo decido hablarle al Capitán González. Si le sabe qué, probablemente descansa el jueves. Lo voy a ver. ¿Cuánto es lo más temprano que me pueda recibir? Lo voy a ver. Yo tenía muchísimas cosas que hacer. O sea, mil cosas que me están pasando a nivel personal. Pero dije, no me importa. O sea, quiero darle, le quiero dar, este, velocidad a esto, ¿no? Entonces voy, que vengo de aquí. Hoy es ese día. Y me hablan ayer y me dicen, no, es que espérate, ¿no? O sea, tienes, tienes, este, la cita con, ya no es con el Capitán Gonzalo. Es con el Capitán Turban, que es el gerente de operaciones de Interjet. Y con Lisette, mi jefa. Entonces llego, ¿no? Y ya los saludos. Se me hizo tarde. Venía bien estresada porque se me hizo tarde todo eso. Y llego y me dice, ay, Karen, qué bueno con que estás aquí. Pues mira, te voy a decir. Le dije, no, pues vamos para que él hable, ¿no? Y me dijo. Y yo me había acercado al Capitán Turban porque el Capitán Mario me había hablado de él y que tenía una calidad humana intachable, que era súper humano, que era muy buena persona, que estaba muy indignado al respecto de la chingada. Bueno. Pues me acerqué hoy a él, por eso, por eso vine. Y neta no saben. Entro a la oficina y me empieza a decir que, que, o sea, bueno, empezó a hablar y yo dije, bueno, lo voy a dejar de hablar, como les comento. Entonces me empezó a decir, mira, hay muchas cosas que no nos cuadran en tu historia y en tu reporte. Ya los juntamos a todos, ya los citamos y ninguno de sus redacciones ni de sus testimonios concuerdan con el tuyo. O sea, dicen que es crisofénica y que, y que tú les diste la llave, que tú les diste la llave. O sea, ¿se imaginan? O sea, hasta suena estúpida, se los estoy contando y suena ilógico. Y ¿sabes qué me dijo al final, en frente de Lisette, el Capitán Turban, el de intachable moral y que muy humana y la chingada? Me vio los ojos y me dijo, el suscriptorio en frente de Lisette, hace un ratito porque vengo saliendo de ahí, me dijo, No, ya está, ya estamos sudando de tu estado mental y estamos pensando en hacerte pruebas psicométricas. ¿Cómo entraste a Interjet? ¿Cómo saliste en esas pruebas? ¿Por qué renunciaste a tu último trabajo? O sea, tachándome a mí de loca, esquizofénica. Y le dije, oiga, así como llegó a oídos del Capitán Gonzalo y por eso se destapó todo y por eso estoy aquí, así como pasó eso, así mismo se pudo haber enterado ese güey por otro tripulante, por otro tripulante, porque todos se dicen. Y desde el vuelo se han de haber puesto de acuerdo por si yo levantaba un reporte o no, porque estaban así y estaban todos histéricos de que yo fuera a levantar un reporte, por eso me amenazaron. Y el viejo me dijo, pues yo los cité, yo los cité a todos por aparte, con hora y media de separación ni se vieron y no sabían que tenían cita. Yo, ¿cómo no van a pensar que los están hablando de jefatura y que fue por un asunto de esos? O sea, pues no se acuerda desde antes, o sea, le dijeron que iba a la loca, que era esquizofénica, o sea, aquí en Italia de este señor me acaba de decir que me van a hacer pruebas psicométricas, que porque ya dudaba, a consecuencia de esto, derivado de esto, ya dudaba de que yo estuviera diciendo la verdad y me estuvo cuestionando. Y yo le dije todo lo que les acabo de explicar, le dije, o sea, me hicieron muchos estudios médicos, médicos, físicos y psicológicos y todo, para que yo entrara a este trabajo. ¿Y cómo cree que no? O sea, ¿qué van a decir la verdad? Y que van a decir, si yo le di la llave, ay, si yo la quisiera violar, pues por supuesto que no. Obviamente los cuatro se pusieron de acuerdo, dicen, no, yo los cité por aparte, con hora y media de diferencia y además ni se vieron, y además, este, no, o sea, no, 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 no se enteraron de que los íbamos a citar y la chingada, ¿no? Y yo así como, uy, ¿qué pedo, no? Así en mi cara. Y dije, miren, lo que usted está diciendo es muy fuerte. Que no me creía que porque me hubiera esperado tanto tiempo. Me dice, ¿siete meses después lo vienes a decir? Le dije, sí, si lo vengo a decir siete meses después sí me esperé, porque me dio miedo, porque fui amenazada, porque si yo hablaba, él iba a saber que fui yo, o sea, en el reporte iba a decir, Karen Isabel te denunció, te denunció, ¿no? Y las viejas estas también, porque todos, o sea, las tres me amenazaron. O sea, el primer oficial, no sé, pero evidentemente estaba inmiscuido y siguió la corriente y se pusieron de acuerdo porque, o sea, le daba así que lo fueran a correr, ¿no? Y vengo saliendo de ahorita con la moral, no saben hasta dónde, o sea, súper con un coraje y me ponteció la rabia, porque entonces yo me dijo, a ver, a ver, a ver, conmigo suave y bonito, ¿eh? Porque yo le dije, discúlpeme, capitán, si usted va a solicitar estos estudios y sale que yo estoy bien, de igual manera tiene alguien que pagar y tiene que hacerse responsable, porque esto es difamación, acusar de alguien de eso es muy fuerte, o sea, y meterse y querérmela voltear con mi estado mental, o sea, que en estas pruebas psicométricas, dice yo, cuando le dije eso, me dijo, a mí no me vienes a amenazar, conmigo suave y bonito, y yo estoy en mi derecho, como gerente de operaciones, de pedir a las recursos humanos que le hagan cualquier estudio a cualquier empleado que yo pida, que yo quiera, y son pruebas psicométricas, y le dije, sí, pero derivado de esto, ¿no? O sea, me está acusando de algo, me dijo, a ver, a ver, yo no dije eso, y además esté conmigo suavecito, y a mí no me vas a venir a amenazar, me dijo, y a ver, ¿qué vas a hacer? O sea, y me ganó el coraje, y me dio mucho coraje, y me puse a llorar enfrente de ese maldito, y le dije, no, pues ya nada, o sea, ya lo que podía hacer, ya, ¿no? Ya lo hice, y como usted dice, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que hacer, este, que porque no estoy de tipo y forma, y me dijo que las imágenes impresas que yo tengo no son ninguna prueba, que no son ninguna prueba, que ninguna de las versiones de ellos, este, concuerda con la mía, que yo estoy mintiendo, que, que este, que me iba a pedir estas pruebas psicométricas, que a él se le hacía súper raro, que yo me hubiera esperado siete meses para hablar, le dije, pues porque estaba amenazada, y me dio mucho miedo, o sea, si es capaz de hacer eso, es capaz de hacer muchas cosas, en la empresa muchas niñas me han dicho que él es así, que golpea a las niñas, que ha golpeado a su exnovia, o sea, que es súper violento, yo, ¿yo cómo me voy a aventar? O sea, estoy sola, o sea, me siento muy sola, muy impotente, y ese maldito pudo haber, o sea, ahorita estaríamos hablando de otra cosa, de una pinche violación, o sea, no entró a mi cuarto porque no pudo, o sea, y, y me dijo, que no me creía por eso, que porque había así gente en la comida, yo no dije nada, dije, chingao, lo puse en el reporte, porque lo mismo de él, de eso mismo me acusó la otra vieja, y lo puse, y le externé a él, y me dijo, no, pues mira, aunque yo quisiera hacer algo ahorita, no se puede hacer nada ya, porque tienes siete meses, eso fue hace siete meses, y ¿sabes cuánto duran tus pruebas? ¿Tienes conocimiento de cuánto duran tus pruebas? Treinta días, ahorita ya no cuentan de nada, ahorita ya no sirven tus pruebas, entonces, tú te tardaste mucho, y ahorita ya no puedo hacer nada, aunque yo quisiera, y ¿sabes qué? que esas no son pruebas, si sabes, esa es una imagen a mí de un video que me dice, y los registros de una llave a mí que me dicen, y yo pues pregunto, investigan el hotel, y todo, y me dicen, no, no, yo me di a la tarea de investigar, y yo estuve investigando, investigué, y pregunté con ellos, o sea, su investigación fue preguntarle a los cuatro, y obviamente a los cuatro se iban a unir, y obviamente no le iban a decir, ¿sabes qué? La puse para que la violaran, ¿sabes qué? La intenté violar, o sea, no, y me dijo ahorita, y pues entonces, ¿qué vas a hacer, Karen? Entonces dime, ¿qué vas a hacer? Y le dije, disculpe, Capitán Turban, lo que yo haga, o lo haga, ese ya no es su asunto, porque como usted bien me acaba de decir, lo que yo podía hacer, ya se hizo, y no le van a hacer nada, ¿no? O sea, y ahora resulta que la loca, la esquizoférica, la mentirosa, y todo eso yo, teniendo las pruebas, que eso no son pruebas, y entonces traía un coraje, una impotencia, una indignación, terrible, 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 porque ahora resulta que puedo tener, pero es en el trabajo, que me lo puedo encontrar, y me puedo hacer algo, que me puede mandar a hacer algo, él, está Stephanie y Karina, porque están locas, no están bien, alguien que hace eso, no está bien, y este güey me dijo, que tenía los medios, para hacerme lo que él quisiera, si yo hablaba, y, no sé, o sea, me sentí con muchísima rabia, muy vulnerable, me sentí potente, porque resulta que yo soy la enferma, resulta que yo soy la mentirosa, o sea, siendo el gerente de operaciones, la persona con una calidad humana, puta, no, o sea, es que no, que mi testimonio no, 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 no concordaba con nada, lo que ellos habían dicho, que no era lógico, y le dije, discúlpeme, como quería que reaccionara, o sea, yo me sentía sola, me sentía vulnerable, me dio mucho miedo, y sí, lo creo capaz de hacerme algo, entonces ahora tengo que levantar un acta, voy a levantar un acta, porque, así que, me puede hacer algo, y yo voy a aparecer en un canal, me va a mandar a que me golpeen, o que me hagan algo, que me sigan, o estas viejas, esta pinche vieja Karina Echeles de Cuacalcos, imagínense, o sea, y no por discriminar, pero la neta, la tipa no está bien, me amenazó a golpearme en el avión, o sea, me volteó todo, con tal de salvar su pellejo, entonces, yo quería, compartir esto, porque estoy, muy indignada, muy encabronada, de que una empresa como Interjet, como Interjet, o sea, le valga 3 kilos, lo que está pasando, que porque excedí el tiempo de 30 días, yo soy la mentirosa escrisoménica, que va a solicitar pruebas psicométricas, porque, sugiriendo que yo no estoy bien, que una empresa como Interjet, que se jacta de valores, de recursos, permita que un violador esté ahí, que sabe cuántas niñas, porque yo me quedé callada en estos 7 meses, ya violó, o sea, y no sabemos por qué estar muerta del miedo, porque ese güey es a lo que se dedica, y estas niñas, o sea, la otra enferma, poniendo a la gente, vendiéndola como madrota, y la otra, desgraciada, amenazándome y todo, o sea, los tres, no puede ser, o sea, que una empresa como Interjet, hoy por hoy, aquí, cerca del aeropuerto, saliendo, porque fui al corporativo, me mandó la bomba, me trató de loca, me trató, me echó la culpa, se lasbó las manos en mi cara, viéndome, me dijo que no iba a hacer nada, que no se podía hacer nada, que aunque tuviera pruebas, ya había pasado el tiempo, y que además, no concordaba, que yo estaba mintiendo, que no era lógico, lo que le estaba diciendo, que lamentaba mucho, lo que había vivido, pero hasta ahí, y al final me dice, ¿y qué vas a hacer? o sea, o sea, porque ahí sí ya le dio, de que yo fuera a hablar, de que yo fuera a levantar, porque dije, si la empresa me hace, o sea, me hace una solicitud, sobre mi estado mental, derivado de esto, me están difamando, me están señalando, entonces ellos también, tienen que responder, si yo resulto que estoy bien, porque no estoy mal, no inventé nada, tengo pruebas, y en vez de investigar, el chingado hotel, le preguntan a las personas, que me lo hicieron, o sea, o sea, no es posible, que se hayan puesto de acuerdo, porque ellos no sabían, ay, por favor, si nosotros sabemos, que todo se sabe, o sea, todo se sabe, si así como se enteró el capitán, se enteró este güey, se enteró todos, se pusieron de acuerdo, porque entre ellos se conocen, entre ellos se hablan, o sea, y se cubrieron, para justo hacer esto, y ahorita tengo una impotencia, una rabia, y un coraje, no saben, ahorita hace rato estaba peor, fui al MP de aquí, y ya pedí, este, la dirección para, para este, la unidad especializada, en delitos sexuales, me mandaron de aquí a allá, y estoy esperando un amigo, para que venga por mí, y poder ir, y levantar el acta, porque también le dije al capitán, y que, yo levanté un acta, porque primero me dijeron, que la empresa me iba a dar apoyo legal, y hoy por hoy, se lavaron las manos, entonces, dije yo, ¿qué? ¿le voy a inventar un acta? o sea, cuando me quiera hacer algo, cuando me mande alguien, le voy a inventar el papel, y que lo congela, y ya no me pasa nada, pues no, y me da mucho coraje, mucha impotencia, mucha rabia, porque yo no me meto con nadie, porque no le hice nada, porque es un maldito poco hombre, violador, porque eso es lo que es, un violador, o sea, que no le salió, y se quiere salir con la suya, y se lo permiten, y se lo permiten, porque consecuencias no va a haber, que porque, no puede creer que yo me quedé callada siete meses, pues sí, sí me quedé callada, porque estaba amenazada, y me dio miedo, porque yo no tengo a nadie, que me defienda, y no tengo a nadie que vea por mí, o sea, ya no tengo un papá, que pueda venir y partir de la madre de menos, o sea, y yo no soy de andar conociendo, a gente que le haga, y que te mando a hacer, y no, o sea, yo soy muy fraca, soy muy transparente, soy muy honesta, vivo con mi mamá, soy una mujer de bien, chingada madre, y me da mucho coraje, mucha impotencia, que nuestro país, se le proteja a los violadores, y a la gente delincuente, como esas viejas, como él, para que hagan lo que quieran, que un uniforme, te dé apertura, para hacer lo que quieras, o sea, no, no, no es posible, y que este señor, con la mano de la cintura, siendo gerente de operaciones, con una calidad moral impecable, y una humanidad, que todo el mundo dice, ¿dónde está esa chingada humanidad? Todavía me dice, yo tengo dos hijas, y si les hubiera pasado, créeme, que yo hubiera hecho algo, pero en el momento, sí, sí, fue un error, mi papá que más escase decía, que, las cosas en caliente, en el momento, yo no lo hice, porque me dio mucho miedo, o sea, vivo muy lejos del aeropuerto, como ustedes ven, dejo el coche aquí, aquí, o sea, la puerta 10, me cruzo, y dejo el coche, y a ver, por si no decir esto, y me manda alguien aquí, el maldito, o sea, pero, yo me cruzo, y aquí dejo el coche, o sea, no tengo pensión, no tengo nada, hago mucho tiempo, de aquí para allá, o sea, o sea, te imaginas, estoy vulnerable, y todo lo que pasó, o sea, yo, por mucho tiempo, me costó mucho trabajo asimilar, el hecho, de que si no hubiera sido, por ese segurito, el de arriba, con cadena, entraba, y me costó mucho trabajo asimilar, y procesar, lo que pudo haber pasado, y se lo dije a él, y se lo dije a ese señor, pues a ver si en estos siete meses, que yo no hable, a ver si no al rato, entra por esta misma puerta, una niña, porque la violó, porque allá sí la violó, y porque, a mí lo que me salvó, fue un segurito, o sea, ya resulta que la mentirosa, la loca, soy yo, y que, y que no, o sea, nada, concuerda de lo que yo estoy diciendo, que no es lógico, que me quede callada, pues sí, sí es lógico, si hubieran visto, la fuerza, la agresión, con la que, casi tira la puerta, que traía mi llave, por Dios, o sea, no fue solo toco, hasta que la tiro, no, o sea, la abrió, con mi llave, mi cuarto, fue capaz de eso, y además, sobrio, al día siguiente, me amenazó, o sea, y me lo asustó en la cara, y dije, chingada madre, porque no me puse buce, lo grabé, en el celular, me faltó, y sí, o sea, yo no estoy maleada, yo no soy una persona, que está pensando, cómo chingarse a los demás, y me faltó, pero la verdad, lo que él hizo, no tiene madre, y hoy por hoy, a él responsable, al capitán Daniel Vázquez, no me ese es otro maldito apellido, porque la empresa, obviamente, no me va a dar los nombres completos, o sea, la empresa, obviamente, no me va a facilitar, ni los nombres completos, ni mucho menos la dirección, ni nada, o sea, y la neta, estoy súper encabronada, porque a mí me gustaba mi trabajo, porque ahora vivo con miedos, y todos estos meses, he vivido con miedo, de que si me toca volar con él, y gracias a Dios, no, porque mi padre y Diosito, me cuidan, y no los he vuelto a ver, o sea, volar con ellos, porque sí me los he topado, pero no he volado con ellos, o sea, resulta, resulta, que no va a pasar nada, que háblalo pendejo, cuando me dijeron, no, tú hablas, la empresa no, porque aquí se jactan los valores, y tú hablas, y esto no se va a quedar así, te vamos a proteger, y la chinga, me dejaron sola, yo hablas lo pendejo, y me puse en riesgo, porque ese güey ya sabe, y obviamente ahorita no lo va a hacer, pero se va a esperar, o me va a mandar alguien, porque es gente que lo sabe hacer, y me va a pasar algo, o sea, no, no, no puede ser, o sea, no, no, y la verdad, es que, yo pensé que Interjet era una empresa seria, que era una buena empresa, que estaba trabajando en un buen lugar, y no es cierto, no es cierto, o sea, le dan carta abierta, y me dijo, lo único que puedo hacer por ti, Karen, es que si te pasa algo, me avises, o sea, no mames, neta, neta, esa es tu respuesta, o sea, si ya me puse en el ojo del huracán, si ellos ya saben, que fui yo la del reporte, o sea, que voy a hacer, igual, demando, y el que le voy a aventar la pinche demanda, lo va a congelar, cuando me quiera hacer algo, ni siquiera, es tan cobarde, y esas viejas todas tan cobardes, tan bajas, tan basura, que no lo van a hacer de frente, o sea, y la verdad es que, estoy muy harta, estoy muy fastidiada, no sé si por esto, pierda mi trabajo, porque si le dije en su cara, esto que le estoy diciendo a este señor, que me parecía muy fuerte, que me estuviera señalando por eso, que me estuviera diciendo, y que si resultaba, que yo no tenía nada psicológicamente, y ni una vez que sufrí la chingada, entonces, también iba a proceder, y que alguien tenía que responder por esas informaciones, y como le dije sus cosas, le dije, no sabe que con permiso, ya no hay nada más que hablar, y lo que yo haga, ya no es asunto de usted, pues a ver si no me quedo sin trabajo, a ver si no me, te caigo en hostigamiento laboral, a ver si no me explotan, con los pinches buenos, los horarios, y la chingada, por esto, o sea, ya no me siento cómoda, no me siento segura, yo hago aquí, por favor compartan, por favor compartan, yo hago aquí responsable, a capitán Daniel Vázquez, y no sé su apellido, lo tengo que investigar, voy a ir ahorita al MP, a que aquellos investiguen, o hagan algo, ojalá se pueda hacer algo, y que me protejan, y que quede aceptado, que si él, Karina Itzel, o esta Stephanie, me hacen algo, o me pasa algo, se vayan en contra, de ellos, y la verdad es que, si quiero que se sepa, y si quiero que se comparta, la facilidad, con la que las empresas, dan apertura, para abusos sexuales, de mujer a hombre, de hombre a mujer, no es la primera vez, que pasa en Interjet, y muchas niñas, se quedan calladas, por temor a perder su trabajo, o porque las amenazan, porque aquí es, si tú también saliste, si tú también estuviste en Mezcuida, entonces tú también te vas, pues si, si veo una parte del manual, sí, sí violé una parte del contrato, sí, pero eso no le da derecho a la gente, ni a ningún cabrón, ni a ninguna vieja, de abusar sexualmente de la otra, o de madreártela, o de hacerle cosas bajas, innombrables, o sea, como un abuso sexual, o cosas peores, o del mismo nivel, o sea, nada más porque, porque la vieja salió, o sea, no, yo ya desde ese momento, no salgo con nadie, no hago nada, más que otra cosa de mi trabajo, y ok, vamos a comer, sí, pero ya no sabes en quién confiar, porque pues estuvo diciendo, quién sabe quién le dijo a quién, y versiones bien raras, y dijo que no lo habían corrigido, porque yo lo estaba extorsionando, yo le dije a la asesora, le dije, yo lo estoy extorsionando, pues aquí están mis cuentas, mi celular, y todo, eso es fácil, que compruebe de qué número, de qué todo, o sea, ¿sabes? y que ahora mi estado mental, está en juego, o sea, quienes me conocen, saben quién soy, yo sé quién soy, y yo gracias a Dios, no soy una mala persona, ni estoy loca, ni tengo ninguna esquizofería, ni nada, gracias a Dios, pero la verdad, esto me da mucho coraje, mucha potencia, mucha rabia, porque si no hubiera estado ese seguro, hoy estaría hablando de una pinche violación, ¿para esto? ¿para esto? ¿qué está haciendo esta empresa? No, no, para lo que me pagan, porque no sé por qué la gente piensa que nos pagan un chingo, y cagamos barro, no es cierto, nos pagan cuatro mil pesos a la quincena, o sea, también me enteré, que no, que no están haciendo las aportaciones del, del Afore, ni del, ¿cómo se llama? el de las casas, este, bueno, las aportaciones que tienen que hacer, no las están haciendo correctamente, por eso yo no puedo usar mi crédito de Infonavit, por ejemplo, siendo una empresa como, como Interjet, ¿eh? no, o sea, no lo están haciendo, o sea, vale gorro, vale gorro su sistemita, vale gorro sus valores, y que es una empresa transparente, que el empleado, y que aquí no se permiten abusos, y la chingada, es una mentira, o sea, el señor me lo acaba de decir, en mi cara, o sea, y no sabe cómo me veía, me veía como si yo fuera la loca, me trató como si yo fuera la basura, la violadora, o sea, o sea, y se me puso bien salsita cuando le dije eso, se me puso bien estúpido, y me hizo, a ver, ellos me dijeron que tú eras esquizoférica, y así, y me dijo, y a mí suavecito, y calmadita, a mí suavecito, que me lleven y no me vas a venir a amenazar, no, no, no es amenazar, yo le estoy diciendo capitán, que si resulta, ustedes me están acusando de algo, ¿no? y me están solicitando unos estudios, por derivado de esto, entonces, si resulta que yo estoy bien, pues entonces alguien va a tener que pagar, porque no se puede quedar así, ¿no? o sea, porque yo no tengo nada, yo estoy abierta, y se lo dije al capitán Gonzalo, desde que hablé con él, yo estoy abierta a todo, a que se investigue todo, porque yo no hice nada, y deben de existir los pinches videos, pero, valió madre, entonces estoy llorando de impotencia, de coraje, de rabio, estoy hasta la madre de la gente, o sea, gente de basura, gente mala como esa, capaz de todo, porque yo sí lo creí capaz, y fue capaz de hacer eso, fue capaz, y es capaz de hacer lo que sea, junto con estas viejas, al día de mañana yo aparezco en un canal, queridos amigos, queridos conocidos, ya saben contra quién irse, y sí quiero que se quede asentado, y a ver qué pasa, a ver si no pierdo el trabajo, por la demanda, por haber hablado, o por haberle dicho a este señor en su cara, porque ahora resulta, que yo soy la loca, que yo soy la que mentí, y que por eso se va a quedar así, en nada, pero bueno chicos, espero que, que compartan, espero que compartan, que me ayuden a compartir, que me ayuden a, a difundir esto, para que se sepa, para que se frene, para que si hay otra niña, que ya pasó lo mismo, o ella sí le hizo daño, puedo hablar, para que este, me digo país, las leyes sirvan de algo, para que estas empresas, se vean obligadas, a no permitir, este tipo de cosas, porque estoy segura, que no soy la primera, ni la última, y desgraciadamente, el ambiente, la naturaleza del trabajo, se presta, a que se hagan estas cosas, yo no dimensionaba eso, a ese grado, porque yo, nunca me había dedicado a la aviación, y yo no tenía una idea clara, yo decía, no pues somos compañeros de trabajo, estamos trabajando, que puede pasarlo, pues sí puede pasar, y se les da apertura, y se les da auge a todo, entonces yo sí, quiero que se haga público, aunque ruede mi cabeza, me quede sin trabajo, y que también Interjet, se haga responsable, porque no es posible, que nosotras nos tengamos que aguantar, y que se tenga que quedar así como sin nada, porque saliste, ok, violaste el contrato, y ahora por eso, que te violen y chingate, ¿no? o porque te tardaste y no hablaste, porque te amenazaron, o sea, y si me pasa algo, ¿qué? y me dejaron sola, entonces, por favor, compartan, por favor, difúndanlo, y por favor, si me pasa algo, por favor, de menos que se sepa, enseñarle este video a alguien, por favor, ok, y por favor, ya no se queden calladas, yo la verdad es que estaba en contra de la gente, que se quedaba callada, yo no me quisiera una persona cobarde, pero me sentí chiquita, me sentí vulnerable, me dio miedo que me hicieran algo, estoy sola y me dio miedo que me hicieran algo, y la neta es que no supe qué hacer, uno siempre dice que va a actuar de cierta forma, de esta forma que va a ser y que va a deshacer la chingada, pero no, la verdad es que no, y para mí fue una situación súper fuerte, súper delicada, que me traumó por mucho tiempo, porque no podía quitarme de la cabeza el hecho de que solo un segurito lo detuvo, gracias a Dios y gracias a mi papá, y la verdad es que no supe reaccionar, podrán juzgarlo bien, podrán juzgarlo mal, pero al final yo creo que nadie sabe cómo va a actuar ante eso, a mí nunca me había pasado, y yo decía, trabajo en una empresa seria, ¿no? trabajo en cualquier lugar, no estoy en un changarro, pues no pueden pasar estas cosas, pero resulta que sí, entonces, se los paso al costo, y sí, reitero los nombres, nómense los nombres completos, en cuanto los tengan, los nombres completos, y tenga la demanda en la mano, la voy a subir, y se los voy a demostrar, ahorita no traigo los papeles, pero los voy a subir, los de la imagen del video, y que dijo que no eran pruebas, que eso no les servía de nada, y que eso no decía nada, y los registros de la llave de apertura, con horas y todo, lo voy a subir también, este, en cuanto llegue a mi casa, y en cuanto tenga la, la demanda en la mano, no tengo los nombres completos, y obviamente la empresa no me los va a dar, es el capitán Daniel Vázquez, firma como D. Vázquez, es este, Stephanie de Toluca, no me sé su apellido, tiene 25 años, está casada, vive allá, y es Karina Itzel Pérez Colín, o Itzel Karina, creo que es Karina Itzel Pérez Colín, este, esta niña vive en Coacalco, sobrecargo también de ahí, y pues ya, o sea, ayúdenme a difundir, si estoy llorando, es de impotencia, de coraje, de rabia, de todo, por cómo me trató este señor, desde cómo me estaba viendo, desde las preguntas que me hizo, que me acusó con las preguntas que hizo, y me sugirió, que yo era la loca, la mentirosa, y me lo dijo, discúlpame, tu versión no concuerda, es que no puedo entender, es que este y el otro, o sea, chingada madre, ¿no? ¿por qué esperaba? Y eso que tiene dos hijas, y que es un hombre súper humano, y con una calidad increíble, moral, y el gerente de operaciones de Interjet, no, pues bueno, estamos de la chingada, entonces, y sí quiero que se sepa, y sí quiero que se sepa, porque me hizo sentir, la violadora a mí, entonces, en breve les comparto la información, en cuanto tenga la demanda, ahorita me voy a, me quería tranquilizar, me quería desahogar, quería compartirlo, ahorita que lo tengo en fresco, y ahorita me voy a ir al MP, a levantar la denuncia, y pues, lo que tenga que pasar, y pues ya a ver, si se me quedó sin trabajo, y a ver si no pasa, pero por favor, no me importa quedarme sin trabajo, compártanlo, compártanlo, por favor, compártanlo, porque algún tipo de justicia, y de presión, se tiene que haber, no porque se trate de mí, no, porque yo estoy bien, y a mí me lo dijo un capi, por alguien como tú, que no habló, te pasó lo que te pasó, ese güey sigue haciendo, a diestra y siniestra, lo que se le antoja, y como él hay muchos, y no solo en este medio, me tocó, sí, podrán juzgar, que actúe bien, que actúe mal, que me lo gane, como quieran, el hecho es este, y el hecho es que se le está permitiendo, y el hecho es, que todos tenemos una madre, una hermana, una hija, o a ti cabrón, que eres hombre, no estás exento, de que te violen, no te intenten abusar, nadie está exento, yo pensé que la vida, que la vida me iba a pasar algo así, entonces, ya lo dejo, y espero, espero que compartan, espero sobre todo, que si me pasa algo, a consecuencia de esto, se vayan sobre estas personas, y que, porque si tengo miedo, y que Diosito los proteja, los cuida, y que sobre todo, cuando ustedes tienen la razón, y alguien los tache, de que ustedes son los mentirosos, de que la basura son ustedes, como este señor, me hizo sentir ahorita, y me lo sugirió, y me lo dijo, alza la voz, gracias a Dios, tenemos redes sociales, hay que hacerlo valer, hay que hacerlo valer, y no porque se trate de mí, hay muchas mujeres allá afuera, u hombres, porque no, no me sorprendería, que haya otro enfermo aquí, que, o sea, es tan mal, que gracias a Dios, a mí no me pasó nada así, gracias a Dios, pero lo que viene, lo que detona después de esto, lo que todo, lo que conlleva después de todo esto, y ahora más que hablé, pues para mí, es de miedo, es delicado, es de terror, es fuerte, porque, porque me puede pasar algo, porque me pueden mandar a hacer algo, porque, muchas cosas, y, para el trabajo, muchas cosas, que sería lo de menos, ahorita lo que quiero es estar segura, y por eso estoy haciendo esto, para el que se quede asentado, y todos sepan, y si me encuentran en un canal, me mandan a golpear, a mí, a mis bienes, a mi familia, por favor, no me hagan justicia así, y lo compartan, y queda asentado, y sea un super freno, para estas personas, porque yo no sé, si en el MP, les van a hacer algo, si va a proceder, si va a haber alguna sanción, no sé, igual la comunidad, es por nuestro país, pues no voy, con muchas esperanzas, pero de menos, que quede la demanda, la denuncia asentada, y por este medio, para que compartan, y se sepa, pues bueno, se los agradezco, y les mando un fuerte abrazo, los que me conocen realmente, saben que gracias a Dios, en mi corazón no hay maldad, que no estoy maleada, que yo no miento, que si me he equivocado, tengo mis errores, y he pasado por muchas cosas, sí, pero jamás, jamás de hecho daño a alguien, jamás, jamás he mentido, jamás he mentido, o sea, no, no, yo no soy una persona mentirosa, y mucho menos jugaría con esto, para mí el trabajo de las personas, es sagrado, saben los que me conocen, que yo no me meto con nadie, y trato de vivir lo más limpio, lo mejor que puedo, chingado, este no ha sido mi año, pero bueno, les mando un fuerte abrazo, y pues nada más, háganme el favor de compartir, de verlo completo, igual les da hueva, igual dicen esa pinche vieja, lo llorona, o el choro largo, traten de, de, de comprender, porque creo que, cronológicamente, no lo conté exacto, porque se me iban unas cosas, y regresaba, pero ojalá, lo puedan compartir, les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga, y, y nada, recuerden que esto no se trata de mí, no es por mí, estoy alzando la voz, sí, para que, si me pasa algo, se sepa, y quede sentado, sí, pero también, para todas las mujeres, u hombres, que están siendo amenazados, que han sido víctimas de esto, y para que también, Interjet, se dé cuenta, y llegue a donde tenga que llegar, de todo lo que está pasando, y de que lo que permiten, por su, maldita, manual, ahí está su manual, sí, lo violaste, no lo tenemos que hacer puta, y ahora, chingate que te violen, a que te estafen, a que te golpeen, a que te amedranten, a que abusen de ti, en todos los sentidos y aspectos, sí, no, pues bueno, chido, eh, chido por Interjet, chido por su manual, por todos ellos, eso no está bien, la vida no está encuadrada, y no puede ser, tan permisivo, porque ahora, se protege, a la persona, que está haciendo el abuso, se protege, y se le deja impune, pues no, no, la neta no, y siempre se salen con la suya, espero que esta vez no, espero más que eso, si me quito en el trabajo, no, espero, la verdad, espero, espero, que en el MP, me hagan caso, y que se pueda hacer algo, la verdad espero, porque si temo por mi seguridad, mi integridad, la de mi familia, y mis bienes, si, si temo, es una persona que hace eso, y que es capaz de hacer eso, no está bien, para los que tienen escrisofrenia, y están mal, son ellos, entonces, se los dejo, y bueno, pues ya les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos, y gracias por escucharme, por permitirme desahogarme, porque estaba muy alterada, muy alterada por la indignación, la frustración, y el coraje, no saben como me vine caminando para acá, de verdad no saben, bueno, pues les mando un fuerte abrazo, y que tengan un excelente jueves, nos estamos viendo, en breve subo lo de la demanda, y los papeles que tengo, del video, y el registro de llamadas, y pues ya les estaré diciendo, igual me corren, igual me agarran, y me ven la explotación, y ya saben, me ponen, me cargan la mano, me ponen los peores horarios, y todo lo que puedan, para desquitarse, no lo sé, pero pues, a ver qué pasa, ojalá, lo puedan compartir, y, y ojalá, no le voy a pasar a alguien, y, ojalá que, en estos siete meses, que yo me quede callada por miedo, que nunca me imaginé decir eso, pero me quede callada por miedo, no le haya pasado a alguien más, pues va, bonito día, no le voy a pasar a alguien más, 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 no le voy a pasar a alguien más,